Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Conocido por su talento y postura carismática, Keren Bursin encantó a la audiencia con su actuación. Han Ercel, quien también fue admirada por sus fanáticos, demostró ser una actriz talentosa con una exitosa captura de pantalla. Su química innegable y su estrecho vínculo en pantalla provocaron rumores de una historia de amor en la vida real, alimentando la curiosidad y el deseo de claridad de los fans. ¿Quién es su amor? Por Keren Bursin la pregunta tiene un peso significativo en el campo de las emociones y las relaciones. Evoca un deseo de honestidad y transparencia, así como un deseo de comprender más profundamente los sentimientos de Han. Si bien los detalles de su conversación siguen siendo confidenciales, la pregunta en sí misma revela la complejidad y profundidad de su relación. La voluntad de Keren de sacar a relucir el tema del amor muestra su propia vulnerabilidad y voluntad de explorar la conexión entre ellos. Si se comparte la respuesta de Handercel a la pregunta de Keren Bursin, sin duda dará una idea sobre el verdadero rostro del vínculo entre ambos. Revelaría la profundidad de sus sentimientos y arrojaría luz sobre la evolución dinámica de su relación. Como fanáticos, esperamos más detalles sobre la respuesta de Handercel. Es natural preguntarse sobre la naturaleza de su vínculo, ya que su química en pantalla ha capturado nuestros corazones. Sin embargo, es importante que aborden su vida personal con empatía y respeto, reconociendo que la complejidad de sus sentimientos es personal y privada. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Conocido por su talento y postura carismática, Keren Bursin encantó a la audiencia con su actuación. Handercel, quien también fue admirada por sus fanáticos, demostró ser una actriz talentosa con una exitosa captura de pantalla. Su química innegable y su estrecho vínculo en pantalla provocaron rumores de una historia de amor en la vida real, alimentando la curiosidad y el deseo de claridad de los fans. ¿Quién es su amor? Por Keren Bursin la pregunta tiene un peso significativo en el campo de las emociones y las relaciones. Evoca un deseo de honestidad y transparencia. Así como un deseo de comprender más profundamente los sentimientos de Han. Si bien los detalles de su conversación siguen siendo confidenciales, la pregunta en sí misma revela la complejidad y profundidad de su relación. La voluntad de Keren de sacar a relucir el tema del amor muestra su propia vulnerabilidad y voluntad de explorar la conexión entre ellos. Si se comparte la respuesta de Handercel a la pregunta de Keren Bursin, sin duda dará una idea sobre el verdadero rostro del vínculo entre ambos. Como fanáticos, esperamos más detalles sobre la respuesta de Handercel. Es natural preguntarse sobre la naturaleza de su vínculo, ya que su química en pantalla ha capturado nuestros corazones. Sin embargo, es importante que aborden su vida personal con empatía y respeto, reconociendo que la complejidad de sus sentimientos es personal y privada. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.